¡Vuelta! 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 ¡Arriba! 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 Empece a cambiar y... ¡Vale! 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 ¡Vamos viendo esa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Vale! 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 ¡Au! ¡Sacala, Emma! ¡Sacala, Emma! ¡Sacala, Emma! ¡Sacala, Emma! ¡Sacala, Emma! ¡Sacala, Emma! ¡Abrida! ¡Eso! ¡Metela, metela, metela! ¡Merí, этом... ¡Te dile! ¡Meterle, Luca! Al segundo palo ahí ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un colador, munico, un colador ¡Gracias! ¡Vale, vengan a mirar! ¡Vale, vengan a mirar! ¡Vale! ¡Vamos, papas, boludas! ¡Gracias! 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 ¡Limpio! 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 ¡Bien! ¡Limpio! 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 ¡Limp Si ¡Suscríbete! ¡Buenas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ discrete próxima vez! ¡Suscríbete! ¡Se hay más los €10,00! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡H biology! Cuánico, 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 cuánico. Cuánico, cuánico, cuánico. Cuánico, cuánico, cuánico. Cuánico, cuánico. Cuánico, cuánico, cuánico. Cuánico, cuánico, cuánico. Cuánico, cuánico. Cuánico, cuánico. ¡Venga, venga! 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 ¡Volamos, volamos! ¡Volamos! ¡Volamos! ¡Volamos, volamos! ¡Volamos! ¡Volamos! ¡停ido! ¡Eso diga! ¡Eso diga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Cambio! ¡Tengo dos! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Fue! ¡Ey! ¡Ey! Llevalo, llenalo vos! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Eso! Estás solo, estás solo ¡Gracias! 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 ¡Vivo! 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 ¡Bien, Kito, bien! ¡Bien, Kito! ¡Bien, Kito, bien! ¡Bien, Kito, bien! ¡Bien, Kito, bien! ¡Bien, Kito, bien! ¿Juez? ¿Cuánto va? ¡Bien, Kito, bien! ¡Bien, Kito! 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 ¡Se acuerdan! ¡Sí, pongo! ¡Solid, subidos! ¡Solid, subid! ¡Solid, subid! ¡Solid! ¡Solid! ¡Mónim! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Este lado! ¡Por favor, dile y nos da! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Apoyamos! ¡Apoyamos! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Ale, díla! ¡Dile! ¡Vamos, ahí, hermosa! ¡Dile! ¡Dile! ¡Bombe! ¡Ven! ¡Ven! ¡Zacala Juan! ¡Zacala! ¡Zacala Juan! ¡Zacala Juan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Camillo! ¡Calla! 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 ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Se acuerdan acá! ¡Altra! ¡Altra! ¡Sinco! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Mari! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pipo! ¡Papu! ¡Vale! ¡Pipo! 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 ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pipo! ¡Felicidad! ¡Vale! 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 ¡Bien! 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 Otra, otra. 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 Otra, otra.